Buenas tardes amigas y amigos, tengan todos y todas sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a compartir con nosotros esta entrega de cada tarde, las noticias del día, su canal Super TV 55 y quienes además nos siguen por las redes sociales. Hoy despidiendo el tercer mes de este año, ya mañana comenzamos el cuarto y por tanto terminando el primer cuarto del mes del año 2022, 31 de marzo. Hoy es un día de luto para la clase obrera, los trabajadores de este país, especialmente en Puerto Plata, se cumplen 52 años de una masacre que hubo el 31 de marzo de 1970 en plena dictadura balaguerista. Cuatro, tres obreros y un estudiante cayeron abatidos y más de 15 trabajadores fueron heridos, no murieron y fueron heridos de diferentes niveles, algunos graves, medio graves y otros leves. Como siempre pasa, era una manifestación pacífica como hay derecho en el mundo a hacer manifestaciones pacíficas y simplemente fue ametrallada como que fueron un combate de una guerra. Por una fuerza armada con ese vacilo de co que da la tuberculosis. Por eso es el vacilo de co del odio, del odio al pueblo, del odio a cualquier manifestación de protesta, como era esa fuerza armada del balaguerato. Esa armada fue recompuesta por la misión militar norteamericana después de que fue casi desmantelado la fuerza armada dominicana en la guerra de abril y recompuesta en una actitud de odio hacia el pueblo, de ver en cualquier protesto, reclamo reivindicativo, comunismo y un político de la calaña de Joaquín Balaguer, dictador, frío, sin alma, que alimentaba ese odio hacia el pueblo. Y por eso una simple manifestación, demandando mejor en el muelle, de Puerto Plata fue vilmente ametrallada. Hoy se hicieron actividades, una misa, ofrenda floral, una velada artística en recordación de esos mártires de la clase obrera del país. 52 años. Y nunca pueden ser olvidados. Nunca pueden ser olvidados. Bueno, vamos a ver muchas informaciones en el día de hoy. Hoy siguió aquí en Santiago el proceso de medidas de coerción en el caso Discovery. por los informes que tengo del periodista, del periódico que le elaboro, yo no estuve allá, me dicen que ya está en la fase final. Ya se está bien en el debate de ese juicio preliminar, medida de coerción, y ya se está en la fase final. ¿Qué fue aplazado para mañana? que posiblemente, posiblemente, lo aseguro, podría terminar mañana. Y ojalá que sea así, porque esos juicios tan largos, nada, que se defina pronto quién va a quedar en prisión, si alguno va a ser punto de libertad, si alguno le van a dar presentación periódica, aunque aquí casi todo lo que pide el Ministerio Público, los jueces, es como si fuera una orden, y no es una orden. Las jueces son libres y soberanos de acoger lo que pide el Ministerio Público, de acogerlo parcialmente o rechazarlo. Tienen toda esa libertad. Por aquí generalmente lo hemos visto, es que lo acogen totalmente. Eso no es ilegal. O sea, no es que estén haciendo malos, pero a veces, como tú lo entiendes, que en un proceso de tanta gente, todo el mundo no debe tener los mismos niveles de culpabilidad. O la coerción no es tanto de la culpabilidad, si no hay otros factores. Gente que se pueda fugar, gente que pueda hacer daño, pero hay gente que haya la convicción de que son culpables de las imputaciones que se le hacen, pero que denotan que son peligro de fuga, que no son peligro de seguir haciendo daño por ahí. Y a esas son las que le dan medida de coerción de presentación periódica y cosas así. Pero ya se está en ese nivel. Y sin embargo, siguen los operativos y apresando. Yo hablaba ayer que el Ministerio Público y Migración. Y bueno, cuando aquí hay migración ante las calles, uno supone que es contra haitianos fundamentalmente, aunque ya que hay muchos otros extranjeros ilegales, venezolanos, chinos, en fin, otros países. Y yo decía, ¿qué nombre le van a poner a este operativo? Y no. Según me enteré, no tenía esa información ayer, no hay ningún nombre. Ese operativo de ayer y que creo que sigue hoy es del mismo Discovery. Es del mismo que ya una gran parte de los imputados están ya casi terminando el juicio ni de coerción. Y en algunos casos no es para apresar a otros, sino para recabar documentos falsificados en sus casas, su negocio y cosas. O sea, que muchas veces los operativos de allanamiento son en las casas y negocios de gente que ya está presa, que no la van a apresar. Algunos pueden ser nuevos, pero es relacionado con el Discovery. Los operativos de ayer de inmigración y ministerio público y que han seguido hoy en Santiago. Ese es un caso profundo, un caso de muchas ramificaciones. El delito que se ha diversificado, se ha tecnificado y se ha tecnologizado, se ha modernizado. Las acciones delictivas sí, porque las sociedades no solamente la tecnología, la ciencia avanzan para lo positivo, no solamente, también muchas veces avanzan para lo negativo y son aprovechados por lo negativo. Claro que sí. Así es. Entonces, bien, vamos a ver si mañana termina la medida de coerción, por lo menos para los primeros apresados, porque si hay nuevo, se supone que no, que ahí no se comenzaría, aunque claro, no van a ser tanto como el primer golpe, a nueva medida de coerción en torno a eso, en torno a esa situación. Bueno, ha ido mejor del clima y hoy en Santiago está la muestra. Vemos un día bello, claro, sol radiante, sobre todo en la tarde y gran parte del país. El COE ha reducido significativamente el número de provincias en alerta, amarilla o verde, la mayoría de la verde, significativamente lo ha reducido, la cantidad de provincias, porque el clima ha ido mejorando. Hoy yo estuve en la capital y vi en la capital y todo el trayecto que no había mucha amenaza de lluvia. Ha llovido mucho, eso sí, y eso se puede palpar y uno ve todos los ríos con mucha agua, los que estaban secos con algo de agua, los campos muy verdes, muy verdes, en fin, se nota que ha llovido en estos días, pero ya el temporal está bajando, está reduciéndose. Y bueno, y aquí hemos tenido hoy un día muy bonito, aquí en Santiago. Bueno, en otro aspecto, mañana es el novenario de Doña Rosa, la ex primera dama, esposa de Hipólito Mejía, y le están convocando para una misa mañana a las nueve en la iglesia de Gurabo. Vamos a decir que la parroquia de Gurabo, la principal, porque en Gurabo hay muchos templos, pero hay uno que es el principal, que es la sede de la parroquia, que es San Bartolomeo. Entonces a las nueve de la mañana hay una misa, tengo entendido que esa no es la misa principal, que eso será en la capital, como es lógico, la familia vive en la capital, aunque de Gurabo, pero la familia primaria, porque ahí pueden vivir sobrinos, hermanos, hermanas de ella, familia de Hipólito, pero ya un poco lejano, pero la familia primaria es hijos, esposos y nietos, ya los otros son un poquito más lejos. Y es una familia que ya hace tanto tiempo vive en la capital, por tanto, lo que yo entiendo que la misa, vamos a decir, principal, si cabe el término, donde va a estar la familia troncal, va a ser en la capital, no sé a qué hora ni en qué lugar, pero sí que la de Gurabo será mañana a las nueve de la mañana en la San Bartolomé, que es la tierra de los dos, o sea, no solamente la tierra de Doña Rosa, sino Hipólito Mejía, como todo el mundo sabe, esa zona es Gurabo, y Gurabo-Jacagua, porque a veces, por lo que yo he visto, como que Hipólito, su familia ahí es de la frontera, Jacagua-Gurabo, que hay comunidades que se confunden, que son de una y son de otra y son, yo no creo a veces que son de Gurabo y son de Jacagua, o que creen que son de Jacagua y son de Gurabo, porque hacen frontera, son muy similares, muy parecidas, topográficamente, geográficamente, familias que son todas vinculadas, muy vinculadas, las familias de Gurabo y Jacagua son las mismas, apellidos casi son los mismos, muchos son los mismos, como Díaz, Hernández, Gutiérrez, Domínguez, sí, son Benoá, los Benoá son más de Jacagua, sí, he visto poco Benoá en Gurabo, esos son más de Jacaguero, pero esos otros apellidos están en los dos, porque son dos comunidades, dos localidades muy semejantes, muy conectadas históricamente, familiarmente y en todos los sentidos, Jacagua y Gurabo. Entonces que mañana a las nueve es la misa de Doña Rosa Gómez, viuda, no, viuda no, el viudo es Hipólito, de Mejía, ella era de Mejía, lo que pasa es que a los valores no se le dicen de, ni viudo de, a las mujeres no se le dicen si murió el esposo viuda, el apellido, pero nunca se dice al esposo viudo, el esposo de la señora, nunca se dice así, esa es la situación. Bueno, en otro aspecto, hoy fue aprobado, yo entendía que, no sé, a lo que yo entendía el PRM sería que consiguió de otros partidos, porque el PLD y el Fuerza del Pueblo, tengo que entender que tienen capacidad de veto en la Cámara de Diputados, pero hoy se aprobó el proyecto de ley de bajar aranceles a una serie de productos, de artículos importados, y le aprobó fundamentalmente la bancada del PRM. Bueno, tuvo que haber conseguido algunos diputados que no son del PRM, no sé de dónde, porque a lo que yo tengo entendido, el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen capacidad de vetar, de impedir que pase en la Cámara de Diputados, pero pasó, y estos partidos se retiraron. Esa oposición se retiró porque no está de acuerdo con el proceso de desmonte de aranceles en el entendido de que eso afecta a la producción nacional, al sector productivo, agrícola, industrial, agroindustrial, y en esa onda se han manifestado muchas instituciones empresariales del país que no es bueno ese desmonte de aranceles. Pero fue aprobado. Si lo aprueban en la Cámara de Diputados y el interés del gobierno, la van a aprobar porque en el Senado es más fácil. En el Senado del PRM y aliados, cuando digo aliados, me refiero a gente como Eduardo Estrella, que no es del PRM, pero como si lo fuera. Como si lo fuera. Porque llegó ahí aliado del PRM y le han premiado. Es un hombre que usted lo ve como la mano derecha del presidente, en su aspecto, Abinader. Y Abinader lo ha puesto dos años ahí, al centro del Senado, y muchos senadores del PRM haciendo benvita. Y este año, con tiempo, han hecho saber que ya está bueno. O sea, como que dos años, la mitad del periodo, está bueno para Eduardo Estrella. Y hay muchos, ya no creo que una mujer, la de Puerto Plata, Ginés Bornegal, que aspiran a dirigir el Senado a partir del 16 de agosto. Pero, indudablemente, que el PRM y el gobierno le es mucho más fácil pasar un proyecto en el Senado que en la Cámara de Diputados. Y por lo visto pasó hoy el desmonte de aranceles a una serie de productos. Que, de hecho, Leónel Fernández reiteró hoy su oposición y entiende que eso será lesivo para el sector productivo nacional. Esa, sí, finalmente se convierte en ley y se aplica. Así lo entiende. Así vi que también habló en ese sentido. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Lo que dice ese letrero fue ayer. Ya hoy es otra cosa. Puedes retirar esa imagen, señor director. Vamos a ver qué va a pasar. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. Prepárate para vivir una buena semana. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos nosotros. Desde siempre en cada paso estamos juntos. Hoy seguimos caminando de la mano, alimentando cada sueño, cada proyecto. Cuidándote como siempre los hemos hecho. Asociación CIBAO de Ahorros y Préstamos. Cuidamos cada paso de tu vida. Bueno, ahora tengo una interesante entrevista con una dama. Una entrevista muy sui generi. Porque también ella está bien acompañada. Una situación un tanto especial. Los amigos televidentes lo van a notar. Porque ella no vino sola a la entrevista. Vamos a hablar de un tema muy importante, ecológico, medioambiental, comunitario. Ella es doña Olga Cañizare, de Colectivo. Ciudad Corazón, Ecosistema Sostenible. Ecosistema, sí. Sí, Ciudad Corazón, Ecosistema Sostenible. Eso dice medioambiente y recursos naturales. Entonces, doña Olga, cuéntenos qué se trata esta institución, cuál es su agenda, su trabajo y la tarea que tienen en lo inmediato. Y al caballerito. Buenas tardes, doña Olga. Buenas tardes, el caballerito, que ya tan temprano fue a la televisión. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en nombre del colectivo Ciudad Corazón Ecosistema. Ecosistema Sostenible. Básicamente, somos un grupo de voluntarios en los que no hemos coincidido con la preocupación sobre el tema del reciclaje. Sí. Y el tema, bueno, más bien que el reciclaje no del manejo de los residuos sólidos en nuestra ciudad, Corazón específicamente, pero obviamente extendido a todo el país. Entonces, de alguna manera nos fuimos juntando voluntarios con la intención de generar acciones a favor de colaborar con un mejor manejo de los residuos sólidos en nuestra ciudad de Santiago. Sí. Surgió en tiempos de pandemia, a partir de un videofórum en el que coincidimos con el tema de manejo de residuos sólidos y con la preocupación de la realidad actual de nuestra ciudad. Sí. Entonces, básicamente hemos venido trabajando en lo que es, por ejemplo, tenemos una iniciativa de la parte que hemos quizá avanzado, podido avanzar un poquito más y hacer con el tema del reciclaje de vidrio. Tenemos una ruta de reciclaje de vidrio con puntos en la ciudad de Santiago donde los habitantes... Suelo vidrio, no plástico. Vidrio en una primera etapa. Entonces, hay otras iniciativas de otros proyectos que estamos encaminando ya para abarcar otro tipo de residuos como plásticos, papel, cartón y todo eso. Actualmente tenemos una ruta del vidrio donde instituciones de la ciudad están recolectando el vidrio y le estamos dando el destino adecuado. Y también donde ciudadanos pueden ir clasificando de este caso y llevando sus vidrios. Y puntualmente este sábado tenemos una actividad en el Parque de Villa Olga, en donde tenemos una actividad de la mano con el Grupo Vical en Santo Domingo, que es una empresa recicladora. ¿Grupo? En donde se llama la actividad, se llama Vasos por Vidrios. Las personas llevan sus vidrios y entonces se les retorna de casi de manera simbólica. O sea, no es de que yo voy a ir por los vasos que voy a obtener, sino más bien como una oportunidad para educarse, para entrar en la cultura de la separación de los residuos para un posterior reciclaje. Que es donde tenemos que ir empezando a educarnos en ese sentido como ciudadanos. Sí. ¿A qué hora será eso en el Parque de Villa Olga? Eso va a ser este sábado en horario de 9.30 de la mañana a 2 de la tarde. A 2 de la tarde. A 2 de la tarde. Ahí en la Casa Club del mismo parque. Llevan sus vidrios, ahí se les pesa, se les explica el proceso que pasa en esos vidrios. Porque lo importante con el tema de cuando generamos residuos es darle el canal adecuado para que haya una posibilidad de aprovecharlos, esos residuos. Sí, sí. Entonces, esos materiales ustedes buscan un lugar de depósito que no dañe el medio ambiente. Exactamente. Esa es la idea. Nosotros canalizamos empresas que puedan aprovechar esos residuos generados para darle un buen destino. Puede ser materia prima otra vez. Correcto. Es la idea. Estamos trabajando con algunos proyectos para extender puntos limpios en zonas residenciales. Porque al final es eso, es ponérselo fácil a la gente y que esa cultura, pues, de alguna manera penetre en la habitualidad de los ciudadanos. Ah, sí, sí. Entonces, esa organización, institución, funciona en Santiago. Funciona en Santiago. Somos un grupo voluntario, sin dinero, o sea, no es nada con fines de lucro. Pero es simplemente colaborar, aportar desde nuestra perspectiva un granito de arena para un mejor manejo de los residuos sólidos. No han hecho contactos ni van a ser instituciones como la Sociedad Ecológica y otras. Sí, sí, sí. Claro que sí. De hecho, mañana tenemos un live con la Sociedad Ecológica del Cibao con el tema del reciclaje a las 7 de la noche. Pueden, en las redes de la Sociedad Ecológica del Cibao, pueden, me están haciendo competencia aquí, pueden escucharlo. Ajá. Entonces, se supone que esto debe llevar a ir creando una conciencia cívica de la necesidad del manejo adecuado de los residuos. Correcto. Especialmente sólidos, especialmente vidrio y plásticos, que son los más dañinos. Exacto. Porque el cartón y el papel son biodegradables, no hacen tanto daño. Exactamente. Sí, y en realidad, bueno, quizás si nos ponemos ahí, por ejemplo, tenemos un material como un tipo foam, que son todavía muchísimo más dañinos, el mismo plástico tiene un mayor impacto que el vidrio como tal. Pero el tema del vidrio es un tema de que muchas veces no le damos el, o sea, actualmente no hay muchas alternativas de empresas que lo estén aprovechando. Sí. Sobre todo los que, por ejemplo, las que son las botellas generadas de la cervecería, por ejemplo, o sea, las cervecerías sí las puede, las vuelve y las utiliza. Pero los que son, tanto que ha crecido el mercado de las botellas importadas, entonces muchas veces no se le da el destino adecuado. Entonces, esta es una manera de, a través del grupo vical, pues ellos recolectan ese tipo de botellas y envases de envidia en general y se le puede dar un reuso. Se puede dar un reuso. Un reuso, o sea, volver a ser materia prima. Sí, correcto. Un recibo, un reciclar en el proceso de reciclaje. Sí, doña Olga, reitere el lugar, hora y más o menos la actividad del fin de semana. Sí, ese es sábado. Pasado mañana. O sea, pasado mañana en el parque de Villa Olga, aquí en la ciudad de Santiago, desde las 9.30 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí estaremos recibiendo botellas verdes, marrón, transparentes de todo tipo de colores, envases, recipientes de vidrio que ya no están utilizando en casa, simplemente dar una separadita, llevarla, y así empezamos a generarse esa cultura. Empezamos por el vidrio y luego iremos separando también otros residuos. Sí, vi en Europa, creo que fue que hay un país que la gente lleva un plástico o algo así y se monta en el autobús. Ah, sí. Y no tiene que pagar. Aquí también, bueno, en Santo Domingo han hecho iniciativas con el metro, pero recolectando Tetra. Y sí, los Tetra Pak, y ha funcionado bastante bien. Esto es un tema de cambiar una cultura, toma tiempo, pero al final son hábitos que podemos adoptarlo en poco tiempo. O sea, no es separar, no es tan difícil. En casa nosotros tenemos años haciéndolo y es simplemente, en vez de depositarlo en un zafacón todo junto, pues simplemente los plásticos de un lado, los papeles de otro y el vidrio de otro. Pero ya sí, en nuestro caso lo llevamos al punto verde, que está aquí cerca en Los Pepines. Y bueno, invitamos a todos los ciudadanos que se paren en casa y lo lleven a los puntos verdes existentes. Hay uno en Gurabo, en la estación Propagas de Gurabo, y aquí en Los Pepines, que lo lleva el mismo ayuntamiento. Ciertamente importante porque se trata de ir educándonos, reeducándonos, especialmente a las nuevas generaciones, porque hay que salvar el planeta. Así es, y en todos estos días, con todas estas lluvias que hemos tenido, hemos visto muchas imágenes en las redes de las cañadas inundadas, tapadas de residuos sólidos. Y realmente estamos, al final todas esas cañadas se vierten en nuestro querido Yaque del Norte, igual, son aguas contaminadas. Y van al mar. Y van al mar, y es todo un proceso ahí larguísimo de contaminación en todos sus recorridos. Bueno, doña Olga, gracias. Pueden venir cuantas veces quieran a exponer este tema, que es un tema de todos y de todas. Crear conciencia de preservar el medio ambiente, que es el hábitat, el hogar común, que es el planeta. Y eso es importante. Nosotros siempre como programa estaremos abiertos para como lo estamos. Y siempre hacemos hincapié en esas ideas. Ustedes, su institución, cuantas veces quieran. Vamos a tratar de pasar por allá el sábado para ver el proceso del colectivo Ciudad Corazón Eco Sostenible. Le esperamos. Gracias y al caballerito. Disculpe las intervenciones de Antonia. No está bien. Muchísimas gracias por recibirnos y nos esperamos allá el sábado. Y a todos los ciudadanos de casa, desde sus hogares, empiecen a separar. Y ahí nos vemos el sábado en el Parque de Villavilla. En el Parque de Villavilla. Buenas tardes. Nosotros seguimos aquí. No vamos a ir a una pausa por el momento. Señor director, tenemos muchos temas que tratar. Bueno, que la luz va a subir un 9%. Oiga esto. La energía eléctrica va a subir un 9% en los próximos días. La EDES justifica esa medida en el hacha del combustible. Pero la verdad es que la energía impacta todas las áreas de la economía. Así como los combustibles, materias primas, la energía impacta todas las áreas de la economía. Tenemos que economizar energía. Por eso somos derrochadores. Pero la verdad es que es un factor, otro factor de perturbación para nuestro maltrecho bolsillo, para nuestro maltrecho presupuesto. Que aquí todo sube, excepto los salarios, excepto los salarios, todo sube. Salvo algunas excepciones. Creo que en los últimos tiempos le subieron algo a la gente de Suna Franca, algunas instituciones, pero en la generalidad de los trabajadores y trabajadoras, los salarios no suben. Pero la inflación sí va subiendo y subiendo. Ahora viene un golpe a la energía eléctrica. A la energía eléctrica. Otro nuevo golpe. Bueno, por eso están, dirían los maestros, que le suban. Aunque le han caído los palitos. La verdad es que en estos días a la ADP le han caído, como dicen, los palitos. Son muchos sectores. Porque generalmente desde el litoral del gobierno de turno, porque la ADP como gremio, el reclamo se lo hace al Ministerio de Educación y por tanto al Estado y al gobierno de turno. Pues lógico de este, el gobierno de turno siempre resiste, pero en esta ocasión no. Inclusive sectores alejados del gobierno han criticado que se pierda la docencia, asumen que los maestros han sido de los trabajadores que se han mejor tratado en los últimos tiempos, de lo que mejor le ha ido, el criterio de que el país se esté en crisis. Y todos esos factores han llevado a que las protestas de la ADP por reivindicaciones económicas tengan muy poco respaldo en la población, en la ciudadanía, realmente que sí. Bueno, señor director, vamos a un nuevo contacto con la publicidad después de esta entrevista. Yo diría que tan humana, yo nunca había hecho, y en otro programa que he visto, nunca había visto una entrevista con una madre, con su hijito ahí. Pero esa es la vida, con su diversidad. Además, eso es hasta bonito, creo yo. Una madre que no tuvo con quien dejar su hijito, y vino con él a dar un mensaje de mejorar la vida, de mejorar el hábitat, de crear conciencia. Entonces, eso está bien. Señor director, vamos a unos mensajes. Gracias. 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 vocals. Large. Gracias. bueno, bien hecho si se le encontró indicios suerte, bien hecho porque aquí no puede haber impunidad, ya estamos hartos en este país de impunidad el Super ATS es terrible, ese es el programa de ayudar a la gente más humilde con estos programas de alimentos más baratos y ahí metieron la mano con cientos de millones de pesos, son criminales gente que tiene su empleo que tiene su salario fijo, seguro son inhumanos entonces, son muchos más pero estos cuatro, hablando de estos cuatro pues siento que el PLD llama a que hay que interpelar a la señora Reyes creo que Gloria Reyes administradora de Super ATS interpelarla en el Congreso correcto y al director del INAVIE INAVIE ese es otro escándalo terrible vinculado a lo que se compra para el abasto creo que de los programas de desayuno escolar y meriendas y almuerzo INAVIE que los dos sean interpelados en el Congreso bien hecho y bien hecho que el PLD por fin interese que se aclare la corrupción a buena hora en los 20 años de gobierno del PLD nunca le interesó que la corrupción se aclare pero ahora le interesa magnífico ahí coincidimos pues yo siempre me ha interesado que se aclare en los 20 y ahora pero el PLD estaba ausente la corrupción no le importaba mientras gobernaban ahora le interesa y van a interpelar magnífico por fin como decía la canción de Nino Bravo el PLD le interesa que se combate y se aclare la corrupción ahí hay dos programas estatales que hay que aclarar en muchos líos hay que aclarar en muchos líos y ahora estamos solos al PLD también luchando contra la corrupción a buena hora llegó después de tanta ausencia saludamos su ingreso a la lucha contra la corrupción eso es eso es en la capital ya han puesto varios corredores de autobuses que han generado conflictos porque eso lesiona intereses todas las instituciones de de choferes transportistas y esas cosas hay alguna queja porque entonces el precio ha subido mucho y de plaza creo que hasta la onza son corredores más ágiles más modernos es cierto pero que el precio ha subido mucho esa es la queja y se habla de establecer muchos corredores más creo que le van a dar el influyente y poderoso corredor de la 27 a Uriere que está gritando ahí para conformarlo un poco bien transporte que colectivizarlo lo más que se pueda lo más que se pueda entre más colectivo es mejor pero nosotros quisiéramos algunos corredores en Santiago señores autoridades del gobierno si Santiago también existe algunos corredores acá que no solamente se queden en la campaña y todo viene reclamando no lo dejen fuera entonces si van a poner muchos corredores más en la capital pongan algunos en Santiago porque un corredor implica autobuses más nuevos más modernos creo que tienen aire y no lo de la onza que pasan ahora yo sé dónde va a pasar y con un sistema así alguna ruta en Santiago que pongan pues inclusive aquí hay gente que tiene vehículo propio y hay días que lo puede dejar en su casa y salir en el autobús si no le queda tan lejos de su casa el trabajo la diligencia y no tiene la estrella andar manejando y ahorra porque dejar un día el vehículo en la marquesina es un es un alivio es un alivio porque estos combustibles están muy caros así que no solamente sería para la gente fundamentalmente para la gente que no tiene vehículos claro fundamentalmente pero también lo podrían aprovechar alguna gente que tiene vehículos de ingresos modestos la clase media baja la clase media no la clase media privona no que va a montar en autobús y ni mucho menos de ahí para arriba pero esa clase media baja en algunos casos aunque tenga vehículos de vez en cuando lo deje en su casa y se monta y hay menos vehículos en la calle hay menos entampolamientos o sea porque Santiago también trae algo para acá también de los corredores pues se ve una declaración hoy de Juan Marte él dice que ve bien el proyecto de Monoriel pero que se atienda también a los transportistas que les busquen opciones se les dé participación y tiene razón Marte en ese sentido de que no se opone a proyectos de modernización al Monoriel que ayer se dio el primer Picasso pero que se tome en cuenta también el sector transportista de Santiago en ese sentido que bien y bueno y hoy no hubo quórum la Junta llamó a los delegados y a los partidos para discutir sobre las reformas a las leyes electorales y no fueron no fueron no sé que no le interesa después andan ahí reclamando y cosas a la Junta y no fueron digo fueron algunos pero la mayoría no fue no hubo quórum no hubo quórum para discutir temas importantes que tienen que ver con el sistema electoral con mejorar las elecciones en este país a ver si evitamos cosas como aquel espectáculo que nos convertimos en el asme reír de América cuando hubo que suspender las elecciones recuerdo cómo reaccionó el gobierno de Venezuela tan vilipendiado que el gobierno de Ilo Medina le dio la espalda también cómo reaccionó míralo ahí si hubiese sido aquí una vez hubiesen dicho que es una maniobra del dictador y eso sacó a los jóvenes a la Plaza de la Bandera otro golpe para el PLD como si no hubiese sido suficiente con el golpe de la división y el golpe de la marcha verde salieron los jóvenes de la clase media a la Plaza de la Bandera salieron otro golpe al pobre Penco hemos terminado por presentarles amigas y amigas televidentes yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado y les invitamos para mañana cuando sean las 6 compartamos otro espacio las noticias del día hasta mañana un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.